Sí, en realidad estamos desde diciembre haciendo reclamos. Lo último que me quedó fue llamar hoy a Pablo Zurro a ver si me puede dar una mano, que yo sé que no tiene nada que ver el municipio, pero no sabemos a quién más reclamar. Con esa estuvo con un vecino y dijo, se deben haber olvidado los chicos. Y la verdad que estamos en una época del año donde calor, esto es, no sé, un foco de infección para todo el barrio, no es para nosotros. Los vecinos nos reclaman a nosotros porque como es la vereda, se supone que como que es nuestra culpa. Vinieron algunos de APSA y nos dijeron que era enfrente. Ahora a Pablo Zurro le dijeron que estaba tapado acá. Entonces la verdad que no sabemos.